Preparado un riquísimo pan de plátano Hola amigos, buenas noches Hoy les voy a preparar un riquísimo pan de plátano saludable sin harina Y aquí a continuación les voy a mostrar los ingredientes Uno donde ustedes, yo les voy a mostrar a ustedes cuáles son los ingredientes para su pan Y rico y delicioso pan de plátano Entonces los ingredientes que ustedes van a ponerle a su pan de plátano Van a ser tres plátanos grandecitos que estén así, negritos Miren el tamaño, son grandes y si son muy chiquitos pues échenle cuatro Entonces después de ahí vamos a utilizar media tacita de lo que es la crema fat free o sugar free Este es para que nos quede cremosito Dos trubias o esplendas si tienen en su casa Una media cucharadita del que es baking powder o el rexal Media cucharadita Una cucharada de canela Esto es al gusto opcional, ¿verdad? Puede ser media Y después vamos a colocarle ya sean cuatro huevos, claras de huevo Y un huevo entero Me faltó aquí Me olvidó decirles en el paso número dos Es que aquí tengo también un huevo entero Entonces lo que le van a colocar es media taza que vienen siendo tres claras de huevo Y es la cantidad de media taza aquí, ahorita les voy a mostrar como hacerlo Y una cucharada de vainilla, esto es lo importante porque es el saborcito que le da al pan Entonces a continuación vamos con la preparación Lo primero que van a hacer es de que ya cuando ustedes ya tengan sus plátanos Ustedes los van a cortar, los van a partir Y les van a quitar lo que es la cascarita, ¿verdad? Y esto no necesita nada de harinas, nada de agua, así como va Entonces es bien fácil, bien rápido Ya cuando ustedes pongan todos los ingredientes en la licuadora La van a poner a 350 grados por 45 a 50 minutos Ustedes lo van checando, ¿verdad? No se les vaya a quemar, no se vaya a pasar Y esto es un carbohidrato bueno Ya sea para desayuno o para la comida, una rebanadita Acuérdense que en la cena no van carbohidratos Entonces media taza de las claritas que vienen siendo aproximadamente Bueno aquí dice 2 teaspoon, 1 cuarto de taza, media taza son 4 huevos Entonces media taza de aquí, de esta, vienen siendo 4 huevos Ay, perdón Entonces ya Acuérdense que esto nada más debe ser claras Y el huevo entero Ok Después de ahí pues le voy a poner el otro plátano Llevo uno Estos están bien grandes Entonces la receta original lleva 4 Pero les digo, o sea Pueden hacerlo de 3 plátanos grandes Y les sale la misma cantidad Y les sale alrededor de 8 o 9 rebanadas Es una rebanada para desayuno o para comida Es un carbohidrato como les digo Saludable Y Que me falta También le vamos a agregar la canelita La vainilla ya para el saborcito Espero les guste Y lo puedan hacer Media cucharada de rexal Para que se las haga esponjocito Y la canela Ok La canela pues es una cucharada Ahí está Y los dos Trubia o Esplenda Esto es opcional, verdad Si no quieren pues no le echen Entonces ya licuado esto Les voy a compartir Como lo ponemos en el refractario Y lo ponemos al horno Y ya Cuando esté listo pues se los comparto Y lo ponemos al horno 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 bueno ya les puse el spray solo le pongo un poquito de spray del aerosol que este es libre entonces ya listo pongo mi horno a 350 por 45 minutos o 50 y ustedes lo van checando así ya queda este nuestro pan rico y saludable como les digo salen de este dependiendo del tamaño de los patanos pues salen entre 8 a 9 rebanaditas y es un carbohidrato bueno que ustedes pueden usarlo para desayuno o comida sino para sus niños también que comen saludable pues eso es todo